Dejar la llave a nosotros, hago mejor aquí, aquí. Durabio ya sabe cómo mantenimos ya... ...vernos la dejamos, pero... ...por el par de la mano, es igual. Y para mí, nos la dan a cuatro conductores. ¡Ahhh! ...que pasaba ahí... ...a cuatro conductores... ...que se tenía batería. Se creía que la había cargado y no la llevaban. ¡Claro! 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 ¡Ahhh! ¡Claro! Pero el cual usted me la dio y ni siquiera había abrido para encenderla, para ver si iba o no. Porque cada parte está corrupto... Pues esto me ha venido... ...y ahora... ...y ahora... ...ya lo siento, dijo el consentido... ...como diablo es el vestido... ...pero al vestido con los dos corruptos, ¿no? ¡Ahhh! 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 ¿Papá? A lo largo de una menina terminó la tuya. Más de abajo. Me pido para que vengan chos y de todo. Por la noche estaba solo el chaval. Ese que salió, el que sale... El otro día salió. Y otro chaval. Y otro. Él y otro. La gente trabaja. Si no llega el sol por ellos, te saca la vaca de ahí y ahí se quedan. ¿Está bien, verdad? Ya, más después, todo el rato, ¿eh? Bueno, hoy no. Hoy me va a preocupar. Pero mañana llegan a la gente. Acá lo viernes y sábado. ¿Ves la gente viernes y sábado? Sábado ni por la noche, ¿no? Sábado ni por la noche. No, es que no lo he mirado bien. Sí, veo que no. No, no, no. Yo voy a coger unos buenos, unos malos para que me diga. ¿Qué dices? Está buenísimo. Claro, un albariño mejor, pero... Ah, ¿ves cómo es mejor? Pero... no te preocupes que hay otro equipo bueno. Esa es que yo he cogido está bueno, ¿no? Que me regalaron. De hecho, en uno S, empiezo a que cogí en este daño una línea. Y ya me hacen un pegollazo, chaval. Me cago en yo, pero salmá, salmá. No me ha dado... ¿Cartónicos para bingo de esta tarde, queréis? El que toca un bingo de esos, 300 pavos, ¿eh? Te jode la noche. Sí, la jode total. A mí ya no se me jodería. Ya sé que me jodería. Joder, no, ya hay. Tengo el bolsillo. Cantadores, ¿eh? Que no ha costado ganarlo. No ha estado rápido. Sin sudarlo ni nada. Hostias. No, ya no, ya no. 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 No, no. No. ¿Te acuerdas de que cojones de irse a casa, tú? ¿Sí? Entonces, a ver, es para guardarlo, ¿eh, tío? Me cago que es para guardarlo Te mostramos todos los deportes antes de irse a la casa ¡Gracias! ¡Muy bien! Estoy cerca de nuevo. El que marcaba en el coche 39 grados, ¿no? Yo voy en el trabajo, no he bajado el tractor ni pamear, que te va a ir a condicionar a tope, pero si sabe un dolor de cabeza... No, del aire, más que nada del aire. ¿Pero qué estás haciendo con el tractor? ¿Pero ahora quedas con el tractor? Le había condicionado ahí, cerrado la cabina. ¿Pero eso charras varias cubas, te vas a bajar o te lo rellenas? Sí, sí, a veces sí. Me he durado dos horas y media. Papá dice que le llegue el sábado. Sí, hombre. Pero no me están dando vacas que el lunes me preguntan que yo voy bien el sábado. ¡Yee! ¡Ah, no te da nada! Ya le he dicho que me voy a devolver, eh. Ya, pues, ya abajo. Dos minutos. ¡Muchesco! ¡Muchesco! Me he pensado que me había bajado ya. ¡Hey! ¡A mi cato! ¡Ey! ¡Fuera! 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 Yo creo que está buscando, está diciendo Yo estuve por aquí hace unos años Y aquí tengo la otra que hubiera pasado Y no me estaba Maraca Pensando ¿Dónde la agua está? ¿Dónde está la puerta para arriba? Sí Goto ¿Dónde está? Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Iدا? ¿Sola, sin nada? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!